Mentira lo que dice, mentira lo que da Mentira lo que hace, mentira lo que va Mentira la mentira, mentira la verdad Mentira lo que cuece bajo la oscuridad Mentira, mentira la mentira Mentira el amor, mentira el sabor Mentira la que manda, mentira comanda Mentira la tristeza cuando empieza Mentira no se va, mentira la mentira Mentira no se borra, mentira no se olvida Mentira la mentira, mentira cuando llega Mentira nunca se va, mentira la mentira, mentira la verdad Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad Todo es mentira, yo me digo...